¡Muy buenas máquinas! ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Antes de empezar, como siempre, en la descripción tenéis un link a G2A ¡Vendío! Que es una página que vende videojuegos a un precio bastante... ¿Cómo no? ¡G2A! ¡Vendío! ¡G... ¡G2A! ¡Vendío! ¡G2A! ¡Vendío! ¡G2A! ¡Vendío! ¿Más trabajo? Pues bueno, señores, como podéis ver, ya en pantalla cambia el trauma Ahí estamos, dentro El pollo, al rico pollo, tío Mirad esto, este nuevo pollo que ya se ve bien Ya nos parece que tenga cuatro polígonos, tío Ahora, se ve... Mola, la verdad es que mola Bueno, mi idea de hoy es hacer las misiones del arma artefacto del Luida Equilibrio No porque sea... Porque tenga modelo nuevo el pollo Sino porque... ¡Es la guadaña de luna, tío! ¡La guadaña de luna! Y ahora simplemente dice que me tengo que reunir con Hamul Totem de Luna en el Claro de Luna Que como tengo aquí el teleport de Luida, pues... Tiro el teleport Bueno, mientras me entierro de transporte Decir que veo que últimamente mucha gente me está diciendo en los comentarios Que le está gustando cada vez más el canal Que... Bueno, que algo que no había hecho nunca en el canal Era hacer... Bueno, hice los de WoW, pero hasta este año nunca había... Me había centrado en hacer gameplays Eso no quiere decir que en el futuro no continúe haciendo los vídeos currados Que era por donde empecé Que es extraño empezar justamente por lo difícil Que hagan los top, las historias, el lore y todo esto Obviamente voy a continuar haciéndolo Ahora estoy centrado en esto porque es Legion Porque es lo que hay, es la novedad Y queréis verlo ya Y me gusta mucho que la gente me vaya comentando diciendo que le encanta el canal Que cada vez le gusta más ver los gameplays Y la verdad es que se agradece mucho esos comentarios Es una forma que tengo yo de cuando edito los gameplays Que le ponga ganas a la hora de editar Y que quiere continuar, digamos, invirtiendo más tiempo A la hora de editarlos Y de grabarlos, obviamente Bueno, estamos en Anclar de Luna Esta zona hacía mucho tiempo que no la visitaba Por cierto, una cosa nueva Que bueno, creo que no sale en live Porque no soy druida Corregidme si sí que está Creo que no ¿Qué es esto? Mira, cuando me transformo Ya bien sea en oso o en felino Sale como una áurea Una áurea mientras me transformo Por ejemplo, le doy ¿Veis como sale como translúcida? Ahora cambio al oso Translúcido y luego cobra forma Son toques que hacen que, no sé Que me guste más el juego Que es en plan como... Que le integra más No obstante en el pollo, por ejemplo No aparece aún Supongo que lo meterán luego Y en la forma de viaje Tampoco aparece Es como un centabra, tío Centabra Este personaje tuvo algo de protagonismo Cuando pillamos las... Cuando pillamos las islas del eco Bueno, recordar Como siempre recuerdo Para la gente que no ha visto Anteriores capítulos Que no voy a leer ninguna misión Ya que visualmente Ya nos vamos a spoilear Alguna que otra cosilla Nombres de personajes Misiones introductorias Pero no vamos a leer Todo el dolor entero Para dejar Pues esas ganas De cuando salga la expansión De jugarla Y de verlo todo bien Así que tengo que seguir Esto Que se escapa Que se escapa A ver dónde va Hasta aquí Esto parece, tío De una punta a otra No hacemos nada más Supongo yo que esto Serán misiones introductorias De la serie de clase Como ya hemos visto En otras clases Que primero nos presentan La serie Y luego ya nos presentan Pues el alma artefacto Que queremos elegir Tenemos aquí a Malfurion, señores Tenemos el nuevo modelo De Malfurion Aquí dentro En vivo ya chavales Tengo que meterlo aquí dentro O algo Ah, sí Tengo que meterme aquí Tengo que Espera, a ver, a ver A ver Ah, vale Pensaba que era escenarios Digo, a ver No escenarios Pero mirad Este es el nuevo modelo Bueno, venga Le damos, de acuerdo Tengo que darle así Focus Ay, ya no puedo leerlo Pero me mola mucho, tío Están como todos los druidas aquí Están haciendo un portal Supongo que tenemos que atravesarlo Ahora, ahora Sí que es un portal Sí que es un portal Bueno, como no se mueven Vamos a atravesarlo nosotros Venga, ahí vamos No me ha hecho ni un punto caso No me ha hecho Ah, que tengo que Tengo que tirar la misión a Malfurion, tío Vale, y al terminar esta misión Nos dará el hechizo Para transportarnos A la que será La serie de clase De los druidas Yo pensaba inicialmente Que la serie estaría aquí En claros de Tirisfal Que la remodelarían Ay, en claros de Tirisfal, tío En claros de luna Que la remodelarían Y sería, pues, eso Pues sería la serie de clase Porque es como si ya fuera La serie de clase Mira Buah Como mola, tío El modelo este nuevo Y bueno, pues parece Que no, que no han querido Hacer allí la serie de clase Tendremos otra serie de clase Estoy yo Estoy flipando A ver, a ver O sea, daos cuenta Que estamos Esa zona se llama Camino del sueño esmeral O sea, estamos como En el camino de la transición Para entrar en el sueño esmeralda O algo así O sea, no sé Esto es muy Muy épico Bueno, ya está Ya he limpiado La corrupción esta Simplemente hemos limpiado El camino Parece que vayamos a entrar Ahora en el sueño esmeralda Que esto es muy Muy, muy épico, tío O sea, es muy épico Sería el primer contacto Que tengamos con el sueño esmeralda Y no solamente en Legion Sino Desde siempre O sea, nunca hemos Entrado en el sueño esmeralda Buah 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 Es que Fijaos el cambio De acuerdo Aquí lo de antes estaba corrompido De acuerdo Estaba así como en rojo Se ve que la pesadilla Esmeralda es de color rojo Lo han querido pintar así Arbolera de los sueños Es donde estamos Arbolera de los sueños Está todo con construcciones Elficas Elficas pero de la noche Me refiero Y Bueno Tenemos que reunirnos con este Con el archidruida Archidruida Harzem Github Bueno, fijaos Aquí hay como Estatuas talladas De madera Esto ya directamente Es la de madera Y están muy chulas La verdad es que están muy chulas Bueno Venga Tenemos la misión Ya está realizada Y ya tenemos el teleport Aquí O sea, sí que esta es la serie De las druidas Madre mía Madre mía O sea, es que siempre que digo Voy a hacer esta clase Pero quiero hacer esta especialidad En concreto Para conseguir esta arma Porque sabéis que yo Normalmente me guío por el lore Es decir, quiero hacer esta Por ver o bien el lore De las misiones Que seguramente tendrá O porque el arma O sea, ya era anterior a Legion Y tiene mucho lore Porque me parece más importante Más interesante Sobongo también para vosotros Y siempre La especialidad que escojo Es la que está O sea, mira Guadalla de Luna Es la única que está A día de hoy Del druida Así que bueno Perfecto Perfecto Venga, seleccionar Vale ¿Os acordáis de lo que os dije Del tema de que Dijeron que sí que se podrían conseguir Más armas de artefacto? Pero cuando pillé yo la primera No me daban opción A escoger otra Vale, pues Se ve que hasta ahora No me había parado de leerlo Pero aquí lo pone Dice que si estás seguro De escoger esta arma de artefacto Y que seguramente en algún tiempo No podrás obtener las otras O sea, tiempo Hasta que no avancemos más Supongo en la historia Así que sí que supongo Que se podrán obtener las otras Pero supongo que tenemos Que escoger una Para todo el leveo O para hasta X tiempo Y a partir de ahí Pues podremos cambiarnos De especialidad Y pillar otra arma de artefacto Que lo veo bien Lo veo bien Para no empezar Y decir Pues las consigo todas Y empezamos No Céntrate en una Termina lo todo Y luego ya si quieres Empiezas a conseguir las otras Bueno, pues antes de irnos De aquí Vamos a terminar De explorar la zona Porque ahora ya vamos A empezar La serie de misiones Del alma de artefacto Y aquí veo Que hay un montón De báculos Estos son los báculos O sea, son los báculos Para conseguir De las armas de artefacto Porque esta es La guadaña de Lune Esta será la del resto Penso yo No sé Pero, ¿y qué hacen aquí? Bueno chicos La verdad es que Creo que es La zona de serie de clase Más grande Que he visto hasta ahora Y es muy bonita O sea, esta de las druidas Es muy bonita Sí, mira esto Qué guapo Tío, está súper bien decorado Las plantas así En plan lila Vale, pues Esta serie de clase Junto con la del paladín Me parecen Las sedes más terminadas De todas O sea, más terminadas Pero bastante Esto está por actualizar Pero no han metido Un modelo nuevo ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué se ve fatal? Buah, mira Esto un interior Con un árbol Que está sujetando La casa, tío Me encanta mucho El lore de los druidas Me encanta Buah, es que estoy flipando Es que esto es inmenso Chavales ¿Y esto qué es? ¿Y esto es un túnel? ¿Aquí de repente? Un túmulo de esto Supongo que será Claro, sí Acá hay aquí druidas durmiendo Pero es que es súper Es súper profundo Encima Madre mía A ver si me tengo que hacer Un druida y todo Yo quiero tener ya Todas las claves A nivel máximo No, pero es que Continúa bajando Señores Continúa bajando Vale, parece que termina aquí Con una especie de Sí, una transformación felina No sé muy bien Para qué se utilizara esto Lo veremos Y esto Y un portal aquí De repente ¿Lo podemos atravesar? ¿Lo intentamos? Venga, vamos allá A ver qué pasa Ah, mira Nos lleva justamente A donde estábamos O sea, ¿podemos volver también Al camino del sueño esmeralda? Podemos volver Bueno, señores Lo que acabo de ver Lo que acabo de ver Bueno, como veis Estoy otra vez en el pasillo este En que puedo volver aquí El camino al sueño esmeralda Es un camino O sea, el camino al sueño esmeralda ¿De acuerdo? Vale Os enseño que he visto Al atravesar esto Hay diferentes portales ¿Lo veis? Hay uno Dos Tres Cuatro portales Estoy viendo ¿Vale? Cuatro portales Bueno, pues Atravieso el portal Y mirad Donde aparezco Sale aquí Como un mapa Sale en medio Aunque la vorágina No es en medio Bueno, que la vorágina No es donde estaba Pero Mirad donde estoy Estoy en el bosque del ocaso En el portal este En el portal En el portal Desde el classic Desactivado ¿Os acordáis? Hizo un capítulo Del lore sobre esto Que había diferentes portales Del sueño esmeralda Desactivados Por todo Aceroz Y que no se puede acceder Porque estaban desactivados Que eran parte también De las misiones del classic Y tal Parece que ahora Los activamos nosotros Como druidas Y podemos Entrar y salir Por los portales O sea, podemos entrar A Aceroz Y salir por los portales Que hay En Aceroz Que ahora los tenemos En el sueño esmeralda ¿Veis? Acabo de entrar ahora En otro portal Y me lleva hacia el norte Que aquí había Otro portal ¿Eh? Ursoxden Vale O sea, y me sale un vídeo Me sale un vídeo No sé por qué Porque aquí no era O sea, aquí no era Lo de la misión No sé por qué me ha salido Un vídeo Y creo que Bueno, igual se ha bugueado Porque igual es parte De las misiones De las armas de artefacto De guardián De feral o algo Bueno, como ha vuelto aquí Vamos a continuar Explorando esta serie Tan grande Y luego ya pasaremos Otra vez a ver Los portales A donde nos llevan ¿De acuerdo? O sea, puedo incluso Venir por aquí No pasa nada Pero en el momento Supongo que cruce La nueva forma De la foca Señores ¿Cómo de la foca? De forma de viaje Ya está Ya me ha vuelto A teletransportar A Dalaran Bueno, es una Una putada Bueno, voy a volver Al este Al túnel Este, al pasillo este Para ver De donde nos llevan Los otros portales Que teóricamente Pues es donde Deberían de estar También Se me acaba de ocurrir Que también podría ser Que esto no fuera El sueño esmeralda Es decir, que fuera Simplemente la zona De Valserag Y que lo que haya En Valserag Es otro portal Del sueño esmeralda Mediante el cual Nos lleva A un pasillo Del sueño esmeralda Donde están los otros portales Y que esto Si que fuera realmente El sueño esmeralda Corrompido por la pesadilla esmeralda Y que lo otro Realmente Sea la actualidad Es decir No el sueño esmeralda En Valserag Como no hemos leído Las misiones Pues no lo sabemos del todo Así que lo veremos Molaría más que fuera Lo primero que he dicho yo Que fuera realmente El sueño esmeralda En esa zona En Valserag Bueno, atravesamos Y entramos al siguiente portal Que es ¿Ese era el de Rasca Norte? Creo que era el mismo Que he pillado antes Si es el mismo Vale, pues vamos a este A ver donde nos lleva Este parece que no funciona Y este es el portal original Que hemos pillado de aquí Bueno, la cuestión es Que al que teníamos que ir Era este El primero que hemos pillado Y ya estamos aquí Vamos a empezar La serie de misión Del artefacto De la guadaña De Lune Ahí ya no le está hablando Y ya me la da directamente Tiene que coger la guadaña Me la da directamente Ya está hecha Ahí está Directamente aparece Un gigante oscuro Por detrás Le da un poco por culo Y la recoge Ya está Yo me quedo parado Bueno Ya decía yo Que no podía ser tan fácil Pero bueno Vamos para allá Venga Otra vez aquí Otra vez Ahí mismo se dio Tío Aquí vinimos ya Con el ¿Con cuál fue? Con el brujo Fue, ¿no? Sí, con el brujo Si no recuerdo mal Y el mismo tío Otra vez Esperemos que no sea Exactamente La misma misión Esperemos Por ahora parece que sí Pero bueno Bueno, pues el inicio De la misión Sí que es exactamente Igual Como la anterior Que hicimos La del brujo De monología Supongo que Perdón Brujo Brujo aflicción Supongo que después cambiará Por el hecho De que Pues obviamente No es lo mismo Bueno, pues exactamente Lo mismo Parece ser Llegamos al mismo sitio Hacemos lo mismo Bueno, en el vídeo anterior Lo que había que pillar Al final Era esto Era el libro Supongo que Lo mismo Lo mismo Ahora, venga Vale, ahora parece Que sí que es diferente Ya decía yo Que no podía ser lo mismo Porque lo otro ya era Lo de la Draenei Y ahora lo otro Parece que aquí Lo que debemos hacer Es ir siguiendo La pista De estos Wargen Vale, pues ya directamente Nos aparece aquí El tío este O sea, no hemos hecho Nada más Así que es Bastante Extraño Ahora sí que es lo mismo Otra vez Así que si es lo mismo Sé que van a Van a empezar A aparecer Los calaveras Estas Los esqueletos De la pared Así que voy a saltar Por aquí Lo siento mucho Que voy a saltar Bueno, Blizzard La verdad es que Esto no me está morando Y creo que no es por ser el alfa Porque es exactamente La misma misión Exactamente la misma Han reutil A ver Por ejemplo Yo soy partidario Que por ejemplo El mago fuego Y el de cascarcha Era el mismo mapa Porque era ICC Bueno, cambiado por dentro Y tal Pero uno tenía Una zona Para hacer la gesta Y el otro Otra zona Porque realmente Es que es lo mismo Está pasando lo mismo Que pasó con el brujo Pues está pasando Ahora igual O sea Quiero decir No No me mola No me mola Tíos, no me mola No sé a vosotros Qué os parece Decídmelo en los comentarios Bueno y ahora Pues como antes Igual Nos acercamos Y está aquí La guadaña del 1 Que nos jugamos Cuando intento cogerla Aparece otra vez El Aiden El jinete oscuro Y me la coge Ah, mira Qué raro Ha pasado lo mismo Ha pasado lo mismo No me lo esperaba No me lo esperaba Y ahora Qué extraño Nos aparece en el mismo sitio O sea Ahora se ha transformado Se transforma ahora En Wargen No, antes no se transformaba En Wargen O sea Yo no sé Igual sí que es por el Alpha Y esto hay que cambiarlo Y no es el mismo NPC Pues podría ser ¿Sabéis? Podría ser Creo que han querido Es meter Como si fuera esto La misma misión y tal Para que la gente pueda probar El arma artefacta O algo No sé No sé Veremos Yo espero que lo cambien Que no sea exactamente lo mismo Porque Bueno Es que no me he dado cuenta Que era el arma artefacto Y no me he transformado En elfo Bueno Pues así como sale Con la animación Y con el pollo nuevo Buah Está muy guapa Esta arma artefacto Tío O sea Está muy Muy guapa Tío Espera Me quito la forma de pollo Para que la veáis Con el elfo Es que es muy elegante La guadaña esta Tío Es que es muy Muy elegante O sea me encanta Bueno Vamos a continuar A ver Que nos dice que hagamos ahora Vale Y ahora regresamos Con el que nos ha dado La misión originalmente Supongo que para decirle Que ya tenemos Por esto La guadaña de lunes Que simplemente Iremos a recogerla Inicialmente Pero bueno Nada Y ahora Dice que planteemos Semillas de los años Vale Pues parece que esto Para O sea Lo hemos plantado Esto para poder Utilizarlo Como mejor Digamos el menú este Para mejorar el arma Ahora pillamos el primer hechizo Y ahora os diré Que hace De acuerdo Aquí tenéis Todos los hechizos Los nuevos y tal Bueno ya veremos Lo que hacen Es que había Estoy flipando Porque es que hay Tengo la guadaña Que tenías tú antes Jiji Ah tengo que hablar con él Vale vale No me pegues ahora No me pegues Estoy listo pH pH neutro Something Y ahora acaba de desaparecer Aquí le falta el icono ¿Veis? Esto también está por hacer Está completamente blanco Entregamos Y aquí ya Será cuando cierre El gameplay Seguramente Porque ya es cuando Pillamos el mapa Y nos dan Las dos misiones Para empezar con las misiones De las islas abruptas Cosa que Hay bastantes ganitas Bueno señores ¿Veis que aquí Aquí hay como una especie No se ve Pero hay Un boquete Con un agujero En el cual podemos saltar Y llegar directamente Aquí donde está El portal este Del sueño esmeralda Pues nada mijos No me queda más Ya que despedirme Un me gusta Si te ha gustado Este capítulo Cuidado Suscríbete Si quieres ver más vídeos De este estilo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.